¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo mi opinión sobre Kimetsu no Yaiba. No sé qué pasa con este vídeo, es la tercera vez que grabo completo este vídeo y es que la primera vez lo eliminé y entró la confusión de la mudanza, los vídeos y todo eso, y el segundo la cámara decidió reventarme el clip y dejarme sin vídeo. Así que vamos a rezar para que esta vez no pase nada. Sí, en este vídeo os quiero hablar de Kimetsu no Yaiba, que sinceramente es un anime realmente sorprendente para mí. Este espectacular anime nos lo está trayendo Ufotable, de momento vamos por la primera temporada. En el momento en el que grabé por primera vez este vídeo tenía 13 episodios y actualmente en el momento exacto en el que estoy grabando este vídeo vamos por el capítulo 16, para que os hagáis una idea, depende cuando lo estéis viendo. En total va a tener 26 episodios esta primera temporada. El anime está basado en un manga del 2016 que actualmente sigue saliendo, en España lo tenemos gracias a Norma Editorial y se llama Guardianes de la Noche. Como digo, vamos por el capítulo 16, aún faltan 10 para completar esta primera temporada, pero sí que a este punto me gustaría daros mi opinión al respecto de todo lo que estamos viendo acerca de Kimetsu no Yaiba, porque hay varias cosas que ya son muy marcadas en esta obra y que me gustaría comentar con vosotros. Lo primero de todo es la historia. Al tratarse de un shonen, muchos podemos tender a pensar que tira un poco más por lo típico, ¿no? Pues hay un protagonista fuerte que tiene un objetivo y va a entrenar durante mucho, mucho tiempo para poder conseguirlo. En este caso de Kimetsu no Yaiba no es así. Kimetsu no Yaiba no opta por ese tipo de fórmula. Vemos como el protagonista lleva una vida totalmente normal, bastante humilde con su familia y demás, y un día ocurre una desgracia que hace que cambie totalmente su vida y tenga que luchar, avanzar y progresar para poder, pues obviamente, salvar a su hermana. Lo que para mí hace que este anime sea distinto a otros que podemos encontrar en este momento, de este tipo de animes, y es que el protagonista de primeras no aspira a ser el mejor, no aspira a destacar por encima de todos los demás, siendo el más fuerte, teniendo más muertes de demonios a las espaldas. No, tiene el objetivo de salvar a su hermana y punto. Y el progreso, la mejora del protagonista, vamos a verlo a medida que va avanzando el tiempo, a medida que se va encontrando con más demonios, pero no porque él quiera ser el mejor, sino porque el crecimiento va a ser natural, el progreso va a ser natural, y el tipo de riesgos, el tipo de retos que se les va a poner en el camino, tanto a él como a sus compañeros, va a hacer que madure como personaje. Lo que afecta también al desarrollo de Tanjiro como protagonista, haciendo que su evolución sea diferente a cualquier personaje de Shonen que podemos encontrar, y es que no va entrenando por su cuenta para hacerse ultra fuerte, no. Va avanzando poco a poco y mejorando poco a poco, sin un objetivo de llegar a ningún punto concreto de mejora o de poder. Esto puede derivar a que la gente crea que Tanjiro tiene una evolución muy lenta como personaje, pero para mí es un crecimiento y una evolución natural, ya que su vida, o como nos la están planteando el anime, ayuda a que el progreso sea así, ayuda a que la evolución sea de esta manera y que no sea a trompicones, que no sea muy forzada, y siento que la verdad de esta manera es mucho, mucho más real como están desarrollando a Tanjiro. Lo que sí que obviamente todo esto que os estoy comentando de primeras puede parecer que el anime es extremadamente simple, y que no tiene un objetivo fijo ni la necesidad de ser el mejor en todo lo que está haciendo, hace pues eso, que parece que el anime es muy simple y que la historia no tiene mucho que contar, pero para nada, tiene muchísimo que contar y es una forma distinta de poder enfrentarnos a un shonen de peleas, como veis en este caso, ya que no te puedes esperar que Tanjiro llegue a ser el mejor matademonios, no puedes esperar a que sea el referente para muchos que vengan detrás, realmente no te esperas ese tipo de final. Así que por ese lado la historia sí que, aunque parezca simple al principio, puede desarrollarse de muchísimas y muy variadas maneras. Siguiendo con otro punto, hablemos de la animación. Ufotable está haciendo un trabajo espectacular. El dibujo de este anime es increíble. Se parece mucho al manga y además lo utilizan de forma muy bien pensada, muy inteligente. En el primer capítulo de primeras, cuando ves este anime, puede chocarse bastante porque el tipo de animación, o más bien el tipo de dibujo, es diferente a lo que podemos ver habitualmente. Los trazos son muy gruesos, muy exagerados, muy bien contorneados cada uno de los personajes y eso de primeras choca bastante. No tiene ese aspecto tan cartoon como tenemos en otras obras, pero sí que lo caracteriza de manera diferente a otros animes. Como digo, de primeras choca, pero te acostumbras enseguida para disfrutar de un anime visualmente muy muy llamativo. Además este anime tiene otro punto muy bueno y es la animación 3D y es que la utilizan muy bien. La utilizan en momentos que sinceramente no importa demasiado porque tampoco aporta demasiado, que son algunos fondos y algunas veces que los protagonistas se están trasladando, se están moviendo y demás. Pero esa animación 3D, ese CGI, lo dejan a un lado cuando entramos en animaciones más espectaculares, en escenas más importantes, haciendo movimientos muy poco naturales que en otras ocasiones hubiéramos visto en animación 3D. Por ejemplo, todo lo que son los movimientos de agua de Tanjiro, muchas de ellas se hubieran hecho en animación CGI para abaratar costes y para mejorarlo, pero en este caso tienen un trabajo espectacular y todo lo que es el diseño y el conjunto visual es muy muy llamativo y muy característico de este anime. Dejándonos capítulos tan espectaculares como el número 12 con movimientos, con travelings y con animaciones bastante bastante complejas que como digo, en muchas ocasiones hubiera recurrido a la animación CGI. Otra cosa que han decidido en la animación de Kimetsuna Yabe que me parece bastante interesante es que no han censurado nada. Si tiene que reventar algo en un demonio va a reventar, lo vas a ver en primera plana con sangre y con todo. Es algo que me llamó mucho la atención porque que no hubiera censura, franjas negras extrañas, planos poco naturales para poder ocultar ciertas cabezas cortadas, esas cosas, me parece bastante interesante. Y sí, en este anime no vais a encontrar censura, pero tampoco vamos a ver cómo se utilizan este tipo de escenas de forma gore. No tiene esa connotación, simplemente es en las escenas de pelea, si ocurre algo, si a alguien le cortan un brazo, lo vas a ver. Va a haber sangre y va a haber todo, pero no tiene ni connotación gore ni tampoco se van a centrar en ocultarlo. Simplemente lo hacen de forma natural. Pasando a otro punto, vamos con los personajes que la verdad me gustan mucho. Por un lado tenemos a Tanjiro, es el protagonista shonen que en este caso no se asemeja demasiado a los cánones. No es el típico protagonista ultra fuerte que va a hacer trizas a todo el que se le ponga por delante. Tampoco es el típico personaje que es débil, pero aspira a ser muy fuerte y lucha por ello. No, es una persona totalmente normal que tiene que progresar y que tiene que mejorar obligatoriamente para poder salvar a su hermana. No teniendo ese objetivo desde un principio. Haciendo que para mí el personaje sea distinto a lo que podemos encontrar en otras ocasiones, como os comento. Por otro lado está Nezuko, la hermana de Tanjiro, que me encanta como personaje y el diseño es precioso. Y además le da ese punto de ternura y también comedia cuando interactúa con su hermano, cosa que me gusta mucho. Luego están los personajes secundarios que son cada cual más curioso. Por ejemplo Senitsu, que es el que tiene el pelo amarillo y traje amarillo y va acompañado por un pollito en vez de por un cuervo. Me encanta el pollo, o sea, es maravilloso. Pero ese personaje al principio igual te puede chirriar bastante, a mí me chirrió bastante. Pero también tiene sus puntos cómicos, sus puntos muy exagerados que le dan un toque diferente a lo que es toda la atmósfera de Kimetsu no Yaiba. Otro punto que quiero abordar es la música. El opening me encanta y también me gusta mucho que no lo hayan cambiado en el transcurso del anime. Suele ocurre que cuando son más de 20 y tantos episodios suelen poner dos openings. En este caso no lo han cambiado y me mola. Y también a medida que vamos oyendo el anime vemos como la música que acompaña cada capítulo. Es espectacular. En momentos hacen uso del silencio y de la connotación del mismo. Pero en otros te ponen una música épica que te acompaña y que hace de las escenas algo mágico. Esa animación junto con la música es genial poder verlo. Y bueno, minasón, esta es mi opinión de Kimetsu no Yaiba. Muchos me estabais preguntando, Umaru, ¿qué te parece Kimetsu no Yaiba? Y yo aquí intentando grabar este vídeo y de verdad me está encantando. Como sabéis estoy leyendo también el manga de Norma Editorial mientras lo van publicando y me gusta muchísimo. Pero siento que hasta ahora en anime gana muchísimo más. El trabajo de Ufotable está siendo espectacular. La animación, la paleta de colores, la música, todo en conjunto es increíble. Y es una obra que día tras día que se va publicando estoy viendo con mucha, mucha ansia. Y es que me está gustando muchísimo. Sinceramente no pensaba que me gustara tanto esta obra pero me está encantando. Así que obviamente voy a seguir viéndolo. Y espero que si vosotros no lo estabais viendo o lo habíais dejado un poquito aparcado. Pues os animo a que lo retoméis o os animo a que lo sigáis viendo. Pero ya os digo estoy ahora en el capítulo 16 y es brutal. O sea tiene unas cosas espectaculares, unos guiños, unos momentos que merece la pena disfrutar. Así que aquí os dejo mi recomendación. Y bueno como siempre os estaré leyendo. Si estáis viendo el anime, si os está encantando, si lo habéis dropeado, todo. Os leo en comentarios. Y bueno por mi parte creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un like y suscribiros a que os lo habéis hecho. Y nos vemos muy partito en un nuevo vídeo. ¡Miii! Chau. 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 Chau.